Me decís adiós. Adiós, gatos. Me despido de mis gatos. ¡Ay, qué! ¡Qué buena es! Y Curro, que está llevando fatal el calor. Adiós, Curro. Sé bueno, no te canses mucho. Te vas a cansar tú. Bueno, gente, pues aquí estoy haciendo la última inspección ocular. Antes de irme, estoy buscando mi gorra. Hacía tiempo que no cogí el coche y hacía unos cuantos kilómetros. Y esto es algo que solía hacer con frecuencia. Esta vez no lo he hecho porque el fin de año lo pasé aquí en Madrid. Y porque la pandemia vino y acabo con mis planes de ir en Semana Santa a Granada. Sigo buscando una gorra, que no encuentro, pero yo sé que tengo una gorra. O sea, en mi cabeza sé que hay una gorra. Esa gorra existe, existe el objeto. Así que, bueno, este es un vídeo, vídeo crónica de viaje, que ya tengo dos vídeos de viaje a Granada. Pues este va a ser el tercero crónica de un viaje a Granada, en un Dacia. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, nada, ya estoy en el coche, he puesto el aire. Aquí está el caminero Geek. Te voy a silenciarlo, perdona, Tolo. Y ya encontré la gorra al final, eh. Aquí está mi gorra. Pues ya estamos en marcha. Nos vamos en marcha. Está todo puesto. Equipos, batería, GoPro, por si voy a grabar por el camino. Y comenzamos a las, casi las 4 y cuarto. 16 horas, 13 minutos, para el comienzo de nuestra aventura. Bueno, algunos parcances. Primero, el Xiaomi ya es la segunda vez que me falla el GPS. No sé si ya toca, pide un cambio a gritos. Número dos, me ha hecho dar una vuelta a Google Maps y me ha metido en un polígono chino que no sé qué hago aquí. En fin, ya, claro, ya te quedas medio desconfiado, ¿no? Pensando qué pasa aquí. Así que, bueno, ya les ha caído la Dash Camp. En fin, a ver si la cosa se endereza. Pues sigo saliendo de Madrid y, bueno, ya no sé si estoy en la 4, no lo sé seguro. Pero atascazos continuos. Al final, lo que me hizo Google Maps, perdóname tú, Google Maps, por dudar de ti, fue necesario. O sea, lo que hizo fue quitarme una zona de atasco. Pero, bueno, te lleva por unos sitios que te quedas súper, súper extrañado, ¿no? Y ahora, pues, lo que hay es eso. Atascos, como hay tanto tráfico. Un coche se abriga. Meto cuarta. Y se forma la zapatista. Así que eso es lo que está pasando. Bueno, pues estoy en la ida. Y esta es la parada de la ida. En una estación de servicio, que podéis ver cuál es, la de Repsol. Con un calor salvaje. Un sol increíble. Como veis, son las 7.55. No sé si se aprecia. Son las 7.55. Estoy a 130 kilómetros de Granada. Y, al final, bueno, he comprado un agua y unos frutos secos. Que era lo más así, más o menos, saludable que me parecía. Fin del avituallamiento. He llenado el depósito. Wild, si queréis, ahorraos un dinero. Preguntadme. Y si no, mirad en la descripción del vídeo, que os voy a dar un código de Wild, que os vais a ahorrar una pasta en gasolina. Me estoy ahorrando del orden de 200-300 euros al año. En combustible. O sea, no es poco dinero. Así que, bueno, voy a volver. Bueno, como podéis ver mi perspectiva, voy a salir de aquí, porque está haciendo un calor horroroso. Y de aquí, seguimos al volante. Bueno, pues ya estoy para salir. Fijaos que ya son i4. Llevo un ratito aquí, pero como os he dicho, voy con calma. Y aquí está el Chromebook. El Chromebook conectado a esta webcam que veis aquí. Que he colocado la webcam. Y la idea es transmitir en directo. Y aquí en directo está el amigo Cállate y Haz Yoga. Juan Antonio Rodrigo. Germán Martín. Daniel Núñez. Que aquí están, siguiendo este directo. 10 personas en total. Y esto es Vidas en Red on the Road. Aquí tenemos la dashcam. Aquí mi mapa. El Xiaomi Mi Max. Para los que me seguís, lo he guardado porque me está fallando el GPS y no es la primera faena que me hace. Y mucho lo estoy grabando con esta cámara, pero también mucho lo estoy grabando con la GoPro. Cuando estoy circulando, veréis que uso la GoPro. ¿Por qué uso la GoPro? Porque puedo tener las manos en el volante y manejar. Conducir, que decimos en España. Así que, y es fácil encenderla con una mano. No necesito apartar la vista de la carretera para dejar de mirar. Así que, con la GoPro, pues me apaño bien y os pego esas charlas que os pego cuando estoy un poquito aburrido. Aquí tengo esta camarita. Por cierto, voy a ver si soy capaz, porque me he traído la batería de Xiaomi. Esta es la batería de Xiaomi. Voy a ver si podría cargar la batería de Xiaomi el Asus. Y lo he conectado, y sí, sí. Sale un símbolo raro. Que dice... Batería al máximo. Pero sale un símbolo raro como si no estuviera cargando. Ah, vale. Como si la batería ya estuviera cargada y que no necesitara cargar. Y eso me da muy buena espina. Me da muy buena espina. Porque eso lo que me indica es que con la batería de Xiaomi puedo cargar el Asus. Vengo con el Asus y vengo con la Surface también. Pero luego le pincharé alguna peli a mi señora madre. Si hay ganas. Así que voy a poner... Voy a encender este dispositivo. Estoy yendo con Google Maps, ¿eh? Solo me queda una hora. Solo me queda una hora. Genial. Bueno, chicos, pues... Me pongo en marcha... Disculpad que no vea el chat, ¿vale? Voy a poner un poco la cara. Disculpad que no vea el chat porque obviamente voy a estar conduciendo. Qué mal ángulo tiene esta webcam. Es que es una webcam baratuna. Disculpad que no vea el chat, pero... Obviamente la seguridad es lo primero. Y ya me la estoy jugando. Es decir, si me para la policía y me ve con el portátil abierto, no sé qué me preguntar. ¿Qué dirá? Prefiero decirles, mire, estoy escuchando música del portátil a decirles, estoy emitiendo en directo por YouTube. Que lo mismo ni entienden de lo que estoy hablando. Pues nada, os coloco por... Bueno, pues ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Voy a colocar toda la parafernalia. Y no sé qué voy a hacer. Voy a ver si voy a colocar el Xiaomi. Que el Xiaomi creo que también la batería está muriendo. Yo creo que ya está dando una especie de fallo sistémico. El amigo Xiaomi. Ahora mismo son las 9 y 39. Domingo. Como veis me gusta salir a buena hora y tempranico. Vamos a colocar la dashcam. Dashcam. ¿Dónde estás? Aquí estás. Que se me está cayendo últimamente. Yo no sé si es que... La ventosa está perdiendo propiedades. Bueno, amigos, de Vidas en Red. Como podéis ver, ya estoy de regreso. Y como podéis ver, estoy emitiendo todo el trayecto en directo. Interesante, ¿verdad? He salido y he querido salir temprano. Para no pillar mucho atasco y para no pillar mucho calor. Y al final he decidido colocar el Xiaomi Mi Max. Que también creo que me está dando algún problema de batería. Ya le toca al pobre jubilarse. Y mirad, se me ha ocurrido ponerlo ahí en el cabecero. Que queda bastante bien y lo tengo conectado a la batería Xiaomi. De esa manera queda bastante fijo. En un plano bastante curioso. Y la única pega que tiene... Para mí es que estoy usando la cámara frontal. Que la cámara frontal del Xiaomi no es gran cosa. Por otra parte, lo bueno es que hay bastante luz. Y aunque la cámara frontal sea regulera. Con todo es bastante superior a la webcam que os puse. Sin el viaje de ida. Y nada, ya estamos enfilando. Hemos pasado de Peña a Perros. Conducción tranquila. Menos camiones. Menos tráfico que la otra vez. Día soleado. Sin aire. Y escuchando una playlist que tengo de Spotify. Que es una playlist que la verdad que está muy bien. Y que compartí con vosotros en Twitter. El viernes por la mañana la puse en Twitter. Así que... Si a alguno le interesa mi playlist de viaje. Mi usuario de Twitter es arroba con verso 72. Y podéis seguir la playlist desde ahí. Obviamente es la playlist de un tío que va camino de los 50 años. O sea que hay cosas viejuners, viejunas. Y poco más amigos. Saludos a bordo de Midacia. De vuelta de Granada. De ver a mi amada Madrid. Y de pasar un calor interesante. Un calor interesante. Pues un saludo. Desde las virtudes. De vuelta de Granada. 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 Bueno, pues solucionado el tema de la comida, estoy en la parte de atrás del Costco, que lo podéis ver aquí, a ver, aquí se puede ver, pues he echado gasolina por muy poquito dinero, un euro, un euro en la gasolina 95 y he comido por 7 euros, he comido que sobra, de hecho he tenido que guardar parte de la comida porque es una barbaridad, y nada, ya son las 3 menos 20, 3 menos 20, y vamos rumbo a casa, he visto que habéis seguido el directo, muy bien, gracias por seguirlo, con tanto interés, ha sido genial, y dicho esto, pues me despido de todos vosotros, seguimos ya los pocos kilómetros que quedan, ya menos de 30 kilómetros que quedan para llegar a casa. Esto que podéis ver, pues no es ni más ni menos que el streaming que hice en su momento, con la Xiaomi, la Xiaomi Mi Max 2, con la que me reconcilié, ahí está la cámara frontal de la Xiaomi Mi Max 2, que está colocada entre el asiento y el cabecero, lo alargué, lo encajé, y quedó bastante resultón, eso sí, lo que no quedó resultón fue el vídeo, que es un vídeo de una hora y media de un tío conduciendo y cantando, cosa que me sorprende todavía mucho como me quedé sin seguidores, como no me quedé sin seguidores, después de que escucharais mi melodiosa y asíncrona voz. Así que gracias por acompañarme en este viaje a Granada, amigos, un saludo, te despidas en red, hasta pronto. Gracias por ver el video.